hola chicos buenos días bueno hoy día pues nos vamos este voy a mandar un pedido tengo que enviarlo y bueno chicas disculpen que se apagó pero la batería se me va a apagar y bueno hoy día tengo que enviar un paquete sino que quiero buscar una bolsita bonita en el camino bueno chicas ahorita estamos acá que me voy al correo pues a enviar el primer este lo que mayor el pantalón la carterita lo voy a enviar la voy a enviar después porque me han pedido que lo mande después esto se llama lampa emancipación bueno no sé por no sé por pero bueno chicas vamos a enviar nuestro pedido internacional ustedes saben que pueden hacer su pedido también internacional chicas y que no pasa nada y así como te decía yo es el vidrio y para nomás el número de guías hola chicas ahorita somos nosotros emancipación bueno ya me fui al correo ya envié solamente que me di que una sorpresa que los envíos han subido pero ya lo tuve que enviar de todas maneras pero ya sé que a la próxima voy a tener que subirle unos soles al envío nada más porque si está carito pero me quedan con el número de guía y todo el seguimiento para que ustedes mismas vean el paquete pero con ahorita está en el cajero que nos vamos ya a comprar una todo de comprar una casaca así que ahorita me voy una vez a grabar bueno antes que se me apague la cámara pues es grabó un poquito porque este no solamente mi hijita mi querida niña y este tisha anda hablando mi cargador que es para mi cargador para hasta la calle se lo gasto todo se gastó toda la batería y ahora yo quería sacarlo y no había nada ni nada de batería entonces por eso que la chica siempre se está renegando si es chiquita es terrible a mí me hace a mí me saca canas verdes ya me pasa con que me la creo la llevada de atador y el chiquito se está desbandando se está desbandando a mí me hace negar es la que más me hace negar pero bueno nosotros vamos a aprovechar una vez hacemos como bajo está bueno chicas aquí ando haciendo una casaca que va a estar disponible es una carol chica pero este es un material puesto y contra diferente pero ya vamos avanzando la base pues son que darle varias capas no lo vayas a tocar hijito así que a mí nos vemos bueno chicas ya que andamos pues un ratito de relajo bueno tomamos buenas cervecitas bueno chicas ahí está estamos comprando una pizza para comer bueno chicas y chicos ahorita nosotros estamos relacionados a la casa estamos ahorita son un poco un poco borrachines pero estábamos justo este hablando de que mira los pajaritos ahorita están gritando los pajaritos están que piu 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 no es su hora no es su hora de piu piu pero están ahí los piu piu esa hora ya Juan que te pasa no es su hora del piu piu pero los piu piu ya están ahorita ya están piu piu y bueno mira ahí estamos acá afuera del congreso porque nosotros vivimos cerca del congreso acá y bueno pues nosotros lo bueno es que no estamos cerca y como estamos cerca pues escuchamos los piu 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 los piu piu cerca estamos escuchando los piu piu y bueno pues a los piu piu se echaron a los amigos no, a ver si como escuchan los piu piu los pajaritos antes hemos estado en el bar y este antes cuando yo estaba en el bar un loquillo este me hacía señora señorita hasta que el loquito se ha metido dentro del bar y se ha acercado a nosotros pero menos mal que que el seguridad de adentro del bar lo votó pues porque este bueno es que es que pasa que se acercan se acerca siempre a pedir este dinero pues no y se lo sacaron pues no porque pues en los bar realmente pues siempre hay seguridad y pues a veces pues los votan bueno si me dio miedo porque cuando estábamos salía en el balcón el el loquillo no decía señorita señorita me decía bueno chicas bueno nosotros ya nos vamos a la casa pero lo bueno de acá como les digo pues siempre acá en esta parte segura porque como estamos cerca al congreso pues siempre hay seguridad y en fin y es Juan me de span quiero nada yo el Juan el Juan el Juan no el Juan el Juan todo el Juan todo que todo todo aquí para allá del Juan mira nosotros ahorita vamos a pasar en la casa de la moneda ahorita estamos acabando pasar por el congreso ahorita vamos a pasar por ahorita vamos a pasar por la casa de la moneda y bueno por acá y ahorita vamos a pasar por acá en esta zona de cuando es día a día está llenecito de gente el juan se va caminando pero bueno hemos estado un par de horas hemos estado dos horas en el bar pero pues la hora se va lenta pues no cada vez que uno sale ahorita que llegamos a la casa pues nosotros siempre dejamos encargados a alguien con nuestros hijos pues para salir un rato pero lo bueno que acá este en esta parte de acá al costado es la casa de la moneda donde supuestamente hacen la moneda por eso le llaman la casa de la moneda por eso que en esta parte de acá hay bastante seguridad aunque no aparezca pero hay bastantes cámaras y acá al costado de la casa está la casa de Díaz esta es la casa de Chicago y en fin bueno nosotros ya nos vamos a nuestros nosotros ya nos vamos a nuestros aposentos a nuestra casa no estoy mareada chicas ¿qué pasa aquí? no estoy mareada estoy borracha nomás nos hemos tomado cuatro cervezas cuatro cervezas y hemos comprado un este un cobalibre no, ese cobalibre es ya que sí claro porque cuando tú compras cuatro cervezas de litro ya te regalan pero ya cuando hoy día que hemos ido por ejemplo a diferencia de la semana pasada la semana pasada había bastante gente y hoy día que hemos ido había menos gente porque es viernes sí y como dice la señorita la señorita le dice Juan que hay días en que claro por ejemplo un día miércoles hay gente un día martes hay gente día de viernes a veces hay gente a veces no hay es normalmente de un bar un bar sí pues es un bar que está al costado del presidente lo bueno que que hay seguridad esa es la ventaja es que hay seguridad y entonces ya tú pues tú vas y normal ¿no? sí porque antes se me sacó un joven sí entonces me sacó un loquito para pedir dinero sí justo cuando el joven se acercó el seguridad la seguridad del bar del bar lo sacó porque este o sea ellos no permiten pues no claro porque desde que estábamos por ejemplo yo estaba el loquito estaba afuera el señor decía amiga amiga entonces este como que que trataba de hacer contacto contigo para que para pedirte plata pues ¿no? para pedirte dinero entonces después el señor el chico mejor dicho se metió al bar y y de frente fue a nuestra mesa a pedirnos dinero entonces este la seguridad del del bar lo sacó lo sacó claro antes que antes que se acercara a nosotros lo sacó pues porque estaba pidiendo dinero ahorita ahorita por ejemplo ahorita como ustedes vengan a calle no hay nada de gente ya no hay nada de gente ahorita nosotros estamos rezando a la casa es que hay viernes claro pero ahorita lo único malo es que está como que lloviznando un poquito y pues la lluvia esta que es bien serena bien poquita no es una lluvia fuerte pero es una lluvia es una una lluvia como se llama claro se llama sereno pero igual este pues igual te hace daño pues al otro día y acá le vamos a la plaza Italia donde hay un montón de ratones la plaza de los ratones se le llama la plaza de los ratones porque hay un montón de ratones si ustedes no crean hay un montón de ratones nosotros hemos venido acá y hemos visto ratones los ratones y o sea nosotros hemos venido con nuestros hijos así así temprano y los ratones se pasan como si fuera su casa los ratones los ratones que son bien chiquititos se pasean como si nada y de verdad que pues de verdad que por ejemplo nosotros nos espanta pero ese día te acuerdas el último día que vinimos vimos la última vez que vinimos al país Italia vimos ratones que creo que los habían apachurrado no sé qué cosa pero eran dos ratones que estaban aplastados te acuerdas que al momento vinimos y las bebés dijeron ay mamá mira hay ratones y habían dos que las habían chancado lamentablemente pues no sé quién habrá sido uy caramos que habían pasado personas y creo que habían aplastado los ratones oye oye qué miedo y habían sí esa es la fiesta que ven antes pues sí pero no que estuve y habíamos pasado para el país Italia y habían ratones eran ratones chiquititos y los ratones estaban que se movían te acuerdas que estaban que se movían los ratones y a mis hijas le decían ay mamá qué miedo pobrecitos porque se estaban moviendo por los ratones entonces había alguien pues que seguro las habrá las habrá apachurrado 15 no sé cómo habrá pasado pero ha pasado eso y en fin pero el país Italia antes no era así pues antes no era el país Italia de los ratones ahora se ha convertido el país Italia de los ratones en la plaza de los ratones bueno bueno acá estamos tranquilo hay una moto acá hay una moto pero es porque arriba hay billar hay billar pero de acá está todo desierto va a que vean ustedes que a pesar que nosotros vivimos en un barrio este barrio de acá esta parte donde nosotros vivimos es tranquilo ya de lo que pasa para arriba ya es otra cosa pero por ejemplo como les digo a ustedes el peligro está en cualquier parte no es cierto el peligro está en cualquier lugar en cualquier parte chicas pero bueno nosotros donde nosotros estamos pues es tranquilo pero lo que pasa es que a veces muchas veces la gente pues se deja llevar por el barrio que uno vive pues dicen no ya vi por resaltos entonces ya nadie quiere venir por acá pero como pueden ver aquí está tranquilo no hay nada oye verdad y ese como se llama este este animal que estaba en la tarde el cuervo no no era cuervo era este guacamayo no es que en Perú no hay cuervo amor no no hay cuervo gallinazo gallinazo acá en Perú ya acá en Perú se le llama gallinazo no es cuervo era un gallinazo pero estaba parado a la de la basura cuando nosotros hemos ido a comprar una casaca porque estaba rompiendo sí y cuando y en la noche seguía pero después cuando nos hemos regresado ya no estaba pero pasa tío es un gallinazo claro era un gallinazo ¿qué hace? espera la bajada claro entonces si hay bajada es que es que aquí en Perú se le llaman gallinazos no hay cuervos hay gallinazos por ejemplo ahorita bueno nosotros estamos mirando la casa de todo el chico está mojado pues solamente aquí en la calle que sea pues no hay cuervos para que sea la gente que sea no hay cuervos aquí Gracias por ver el video.